Bueno chicos, solamente recordaros que podéis apoyarme como creador de contenido en la tienda de objetos de Fortnite Battle Royale Le dais al cuadrado y ponéis Emperchao ESP en minúscula Y todo lo que generemos chicos lo voy a utilizar para hacer sorteos para todos vosotros Así que chicos, dadle caña, vamos con el vídeo Hola que tal estáis chavales, soy Emperchao y estamos aquí en un nuevo vídeo muy pero que muy especial En el cual os voy a enseñar a como conseguir recompensas en Fortnite Battle Royale Recompensas me refiero a cositas muy interesantes que podéis desbloquear totalmente gratis en Fortnite Battle Royale Así que muy atentos chicos Pero antes de comenzar con el vídeo chicos, recordaros rápidamente que hoy termina el sorteo del Samsung Galaxy Note 9 Así que chicos, si no habéis participado todavía, participad ahora mismo que es totalmente gratis y tendréis el link abajo en la descripción Recordad que dos de los requisitos son dar like a este vídeo y estar suscritos ahora mismo en el canal Así que chicos, si queréis participar en el sorteo, dejad vuestro like ahora mismísimo y suscribiros al canal de YouTube Os estoy esperando ¿Lo habéis dado ya o no? ¿Sí o qué? ¿Sí? Vamos a ello Como veis chicos, os voy a leer un artículo muy pero que muy interesante y estoy seguro de que muchos de vosotros no lo sabréis Los jugadores de Fortnite que alcancen el nivel 100 ahora recibirán recompensas especiales Es algo que llevo pidiendo muchísimo tiempo que haga Fortnite porque así de esa manera nosotros nos motivamos Y nos incitamos a digamos jugar mucho más a Fortnite y conseguir recompensas a llegar al nivel 100 Ya sabéis que antes Fortnite básicamente no tenía ninguna recompensa si llegabas al nivel 100 Y ahora, a partir de ahora sí que lo vamos a tener Como veis chicos, si eres uno de esos jugadores en Fortnite que simplemente no pueden obtener lo suficiente del juego Tus incontables horas de juego te dan un conjunto único de recompensas una vez que alcances el nivel 100 Parece que los desarrolladores de Epic Games han escuchado las solicitudes de los fans para obtener recompensas de nivel 100 Dando un incentivo adicional para dar ese empujón final Incluso cuando hayas desbloqueado todas las skins y equipos del pase de batalla Con la actualización V6.20 en funcionamiento el 24 de octubre Los mineros de datos se pusieron a trabajar en los archivos y encontraron 3 nuevos elementos Que parecen estar hechos especialmente para los jugadores que alcancen los niveles 100 Cada temporada o con la temporada 6 en marcha y el evento Fortnite inversal activo Hay mucho por jugar para esta temporada Por lo que no hay un mejor momento para jugar hasta el nivel máximo y obtener esta recompensa El minero de datos y youtuber Hypex descubrió los 3 nuevos elementos Una pancarta, un spray y un emoji Que probablemente se desbloquearán al alcanzar el nivel 100 Lo que no sabemos es si estas recompensas sean para la temporada 6 o para una temporada futura Pero considerando que se ha caído la actualización V6.20 es probable que sea para la temporada 6 Como veis chicos aquí tenéis el graffiti que no está mal Pero bueno ya sabéis que los graffitis no se utilizan mucho en Fortnite Después tenemos aquí el iconito y por último tenemos no se muy bien que es Me imagino que es un emoji vale Y por último como veis la actualización V6.20 es una de las más grandes hasta ahora en Fortnite Casi tan grande como una nueva temporada con cambios de mapas, nuevos zombies, skins, armas y mucho más Así que muy bien Epicame está claramente tratando de asegurar que hay un montón de contenido fresco E incentivos para seguir jugando durante el periodo de otoño y navidad Especialmente con muchos otros juegos populares que se lanzan ahora y en los próximos dos meses Si nunca antes has intentado llegar al nivel 100 esta temporada podría ser el mejor momento Desde aquí tengo que dar enhorabuena a Fortnite Es algo que básicamente se llevaba pidiendo un montonazo de tiempo Y creo que esta vez lo han hecho muy pero que muy bien Si que es verdad que las recompensas no son muy pero que muy llamativas Pero al fin y al cabo ya sabéis chicos que a todos nosotros nos encanta todo lo que sea gratis Así que muy bien Fortnite Tengo que admitir que nunca antes había llegado al nivel 100 en una temporada de Fortnite Y en esta mismo voy a intentar conseguirlo Ahora mismo estoy en nivel 70 a falta de 40 días si no me equivoco para que termine la temporada Y bueno tal vez lo consigo pero ya os digo nunca antes lo había conseguido Y esta temporada lo voy a intentar al máximo Nada más que para conseguir las recompensas gratuitas que siempre vienen muy bien Así que nada chicos decidme por abajo en los comentarios que os ha parecido Que os parecen las recompensas que nos va a dar Fortnite si llegamos al nivel 100 Y decidme si os gustaría que Fortnite nos diese pequeñas recompensas si ganamos una partida Recordad chicos dejad un like y estad suscritos al canal de Youtube Para participar en el sorteo del Samsung Galaxy Note 9 Tendréis el link abajo en la descripción Y yo ya si que si no tengo nada más que decir Espero que os haya gustado un montonazo Dejad el like y favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!